otra interrogante que siempre vamos a tener en el marketing digital es qué contenido crear en redes sociales hemos venido evolucionando desde la creación de artículos acordémonos como antes el crear textos el crear blogs el crear post ricos en textos palabras clave hashtags eso era lo que nos daba resultado sin embargo hoy en día con toda esta proliferación de las plataformas de vídeo y de las cuales la meta de las redes sociales realmente es capturar un poco de ese pastel enorme del mercado de vídeo que existe en el mundo ahora están compitiendo contra netflix contra disney plus contra amazon prime y amazon tiktok e instagram no se quedan atrás todos ellos quieren ese tiempo de aire verdad quieren capturar la atención de nosotros que estamos cada vez más acostumbrados a ver vídeo en vez de leer curiosamente en guatemala y en latinoamérica las estadísticas de lectura pues cada vez se van más abajo más abajo y más abajo lo cual nos lleva a la conclusión o a la hipótesis de que entre más nosotros nos acerquemos a cómo la gente consume ese contenido vamos a tener más éxito entonces la respuesta simple es qué contenido debo crear en mi red social pues la respuesta es fácil vídeo verdad porque por más que nosotros pasemos días meses semanas curando contenido escrito curando blogs haciendo post con palabras claves con hashtags con esto realmente lo que los algoritmos van a favorecer más son los vídeos y con una competencia tan grande como la de tiktok pues tenemos que adaptarnos como empresas como emprendimientos como marcas como influenciadores la decisión es bueno será que tengo que tener sitio web será que tengo que tener página de facebook será que tengo que anunciarme en google será que tengo que trabajar mi seo será que tengo que desarrollar mi sem o simple y sencillamente crear vídeos verá entonces yo me inclinaría a crear un mix de marketing digital bien pensado pero enfocado y asegurándonos que el vídeo sea una parte fundamental de lo que nosotros estemos incluyendo en esa en ese calendario de programaciones porque sólo así vamos nosotros a poder empezar a romper esa barrera orgánica verdad el no tener que pautar cada programa cada publicación y poder llegar a más gente sin tener que estar quebrando el presupuesto e inmersión en pauta entonces conclusión vídeo 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 tratemos de crear nuestro contenido en formato vídeo y veamos